La Liga de Softball de Oaxaca dio a conocer a los equipos participantes del torneo número 18 e informó que la primera fecha comenzará este fin de semana. Finalmente el registro de equipos se cerró con 17 escuadras inscritas y a partir de este fin de semana se jugará la primera fecha del torneo, donde el actual campeón, Atlanta, defenderá su trono. Asimismo se informó que el campeón de la segunda fuerza, Novatas Atlacolula, ahora jugará en la primera y debutará contra el campeón, Atlanta, en el campo Vinicio Castilla. El resto de los partidos se jugarán a las 4 de la tarde en los diferentes campos, Ejutla, Cimatlán y Ciudad Universitaria, salvo Diamonds que descansará la primera fecha. Por su parte, en segunda fuerza se disputará en los campos de El Cerro de Chapulín, Rosario, La Colula y en El Colosio. Para MBM Deportes, Jair Toledo.